Más que mi papá, ¿verdad? Tú ves cómo estás más. Pero tú eres responsable. Te lo desplazamos de mí. Cuando te lo pones, no entiendes. Si tú eres responsable, todo el día de hoy me mueré. Tú eres responsable de lo que no me pones. Tú eres responsable de mi papá. Tú eres responsable de mi papá, tú eres responsable de mi papá. Tú eres responsable de lo que te vas a tomar. con la droga, con la botella de bo, etc. Nunca va a llegar a ser aquí en el Corzón. Nunca va a permitir la policía, nunca va a permitir la policía, nunca va a permitir el ministro de ser, no. Si es un holandés, hay un permiso, un cooperación para sacar una porquería de aquí en todo el nombre del país. Eso es bueno.